¡Fantastic Show presenta! Alex Hoyer revela su secreto con Dana Paola Muy buenas a todos, mi nombre es Carto Cuando hablamos de parejas musicales, claramente se nos ven a la mente bastantes Entre ellas la conformada por Dana Paola y Alex Hoyer De esta manera, el también cantante, se sinceró sobre los beneficios que tiene finalmente En el ámbito laboral y amoroso, respecto a la relación que comparte con Dana Alex explicó la buena mancuerna que hace con su novia Y no exclusivamente en el ámbito sentimental, sino también en lo laboral Pues ambos han apoyado de manera mutua en cada proyecto que han hecho Logrando un equilibrio en su propia relación Tratamos de sumarnos, creo que de eso se trata De que con la persona que esté se sume, que sea recíproco Eso de estar ahí, de apoyarse, de trabajar juntos Disfrútalo, sobre todo eso, disfrutarlo Y creo que lo hacemos muy bien, disfrutamos cada aspecto Destacaría de esta manera El mexicano manifestó que su pareja sentimental Se encuentra disfrutando de su gira éxtasis A pesar de que el inconveniente que ha presentado con esta Con el golpe que ella misma se dio en pleno concierto Las fallas de sonido y la reprogramación de algunas fechas de sus conciertos Momentos en los cuales él ha estado a su lado Apoyándola, aconsejándole y finalmente nunca dejarla de lado Son cosas que suceden, no es la única que le ha pasado Prepara un espectáculo increíble Un espectáculo que hoy están disfrutando Que si tomó tiempo de solidificar y que hoy estuviera listo Y sé que habiendo muchos detalles que hay que mejorar Pero ahora está mucho más tranquila Y lo está disfrutando muchísimo Yo he estado en todos los shows hasta ahora Sino parte del crew también Ayudando en lo que puedo Estoy involucrado en lo que fue la creación de la música para el show Entonces igual que Dana Conozco el show de pieza a cabeza De igual manera, Hoyer confiesa tanto que la cantante Le pidió que dirigiera el video de su nuevo sencillo cruda Y respetó cada una de sus decisiones Es muy exigente como ya la conocen Totalmente al 100% lo llevó a la dirección Es una persona creativa increíble Yo le hago mucho caso Obviamente cuando estamos en ese rollo de trabajo Lo sabemos separar muy bien En ese momento era la directora Y yo era quien diría a la directora Que se hacía La verdad es que confío muchísimo en ella Destacaría de igual manera Pero dime, ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios Si no te quieres perder ni un solo video nuevo Te recomiendo que dejes tu me gusta Te suscribas a este canal Y actives la campanita de notificaciones Para no perderte ni un solo video nuevo Mi nombre es Garto Y has visto Fantastic Show Nos vemos hasta el próximo show Hasta luego